Hoy celebramos con gusto la navidad y le preparamos un especial de los mejores haraperazos del año Como siempre, gracias a todos los que pusieron una raya en las noticias para sonreír No cabe duda que cuando se trata de valor y de fortaleza, las mujeres que celebraron su día Nos demuestran por qué son buenas en todo lo que hacen Somos realmente la parte que viene empujando, somos mayoría, somos mayoría Y yo creo que como mayoría, qué padre te decía yo que nos festejen un día Qué padre que tengamos un día que festejar y adelante O sea, le digo yo todo, ahora sí como que todo lo que sea para empujar, para salir adelante Aunque lógicamente yo soy una señora callada, dispuesta de pocas palabras que nunca hablo ni digo nada Y si no ha hecho nada antes es precisamente porque no me gusta meterme en líos Porque no soy revoltosa, porque no me gusta andar participándole a toda la gente Le digo yo todo, ahora sí como que todo lo que sea para empujar, para salir adelante Le digo porque realmente les hemos demostrado que podemos ser, o sea, no únicamente madres, esposas, trabajadoras Este, ahora sí como que compañeras, sino que también, o sea Verdaderamente lo único que me quedan por decir que es que soy una señora callada, dispuesta de pocas palabras Que nunca hablan ni dicen nada, pero ahora sí te lo voy a decir Le digo, somos mujeres de empuje y mujeres de, de, ahora sí como que de garra Entonces, pues adelante, no, demostrarles realmente de lo que estamos hechas Óyeme muy bien, indio, esta india ya no pertenece a tu tribu También las cámaras de Televisa en Piedras Negras captaron a un par de jovencitas que intentaron la fuga del siglo Y es que las dos estudiantes de secundaria se les hizo fácil y se quisieron ir de pinta Y así, literalmente, se volaron no solo las clases, sino la barda Me estoy saltando la barda, tengo que ir a mi conferencia matutina Lo que no previnieron ambas es que alguien las grababa y alguien más también las reportaba la policía Para ser entregadas a los directivos de la misma escuela Pero si te saltas la barda, estás desacatando las reglas de Big Brother Ah, que chamacas tan bárbaras las de ahora que no respetan ni las bardas Yo las reglas de Big Brother me las pago por el distribuidor vial Esta hermosa reina del lugar con sabiduría explica por qué las familias de antes eran más numerosas Y se ejercía aún más la maternidad Le digo, les da risa porque les digo, no, en aquel tiempo no había televisión Mejor ahí le paro a la historia Mejor me voy a dar un baño de agua fría, porque si no Usted nada más este pequeño gigante del baile Mejor que el papá sí baila, ¿eh? Tal que le dijeron que siempre sí fue al Nobel Secretario de Educación Que primero dijo, no se permitiría ver los Juegos de México en el Mundial Y luego el gobernador dijo que sí Prohibido ver el Mundial en las escuelas Y es que todos tuvieron que doblar las manitas y ceder para que los chavos y las chavas Pudieran ver el Juego de México ante Camerún Se les avisó a los muchachos y a los maestros de que había un Bueno, por parte del señor gobernador autorización para abrir un espacio para que los jóvenes Coordinados con los maestros vieran el partido de México Además yo no me perdería este partido por nada del mundo Ay, yo tampoco Pero de todas formas, como buen docente libre y analítico, así calificó el profe la medida En esta época todo el mundo está pensando en el fútbol La pasión por el Mundial es tal que en este momento nadie nos está viendo por estar viendo los partidos en otros canales Y al que me hicieron enojar otra vez o al obispo don Raúl Vera López Que así se dirigió a los empresarios No, están apareciendo los empresarios Los empresarios están apareciendo muy egoístas ahora Que se regresen a sus respectivos planetas Y porque hasta ahora lo están diciendo Y estaban muy contentos que nada más les pusieran ejército Es lo que más pedían Siempre estoy enojado Y hasta los panistas la llevaron cuando el comandante Vera abordó el tema de las reformas Los panistas apoyaron todas las reformas fiscales y que no sean hipócritas Ellos ya son unos hipócritas los legisladores panistas Pues quién sabe en qué andaba pensando Carlitos Que además confundió su propio número de teléfono celular Por Facebook como Carlos Llamas o al 844107 No, 1769007 Si va a decir las cosas que les diga bien Bueno, bueno, bueno Es que de plano no dio a una ni con las plazas para el desfile lésbico gay La idea es la Alameda de Zaragoza, calle Victoria La plaza Aldama Plaza Allende o plaza Aldama, ¿cómo se llama? Ay pues Sempasúchil Sempasúchil Siempre ha sido un misterio Eso sí, al nombre oficial no Pero si al de la Vox Populi Ahí sí le atinó don Carlitos Plaza Aldama Plaza Allende o plaza Aldama, ¿cómo se llama? La de los huevones La plaza Cuña La plaza Cuña Ríete, ríete En tu programa eres bien simpática, ríete A este supuesto activista ambiental le salió lo profesor y así se dirigió a los opositores del Simari Yo les voy a decir una cosa a Juan Salas, a José Villarreal Teviño, a Carlos Pepi, a Juanita Gómez y a Lupita Primero que no saben nada No, la verdad no sé Y el maestro Ya veo Por lo menos sabe en qué materia está La verdad no Y como yo sí sé Ahí les va Fíjense bien, eh Voy a darles una clase gratuita Permítame recordarle que aquí el maestro soy yo No, no importa, yo he conocido a otros peores No le hace que se mantenga trabajando El gobernador no olvidó los buenos modales Y así saludó a nuestros compañeros reporteros en plena conferencia de prensa Y es que el gobernador estaba tan concentrado en la conferencia que al secársele la boca y darle sed Pues por las prisas se le olvidó destapar su botella de agua No, no es La relación con Estados Unidos es otro punto importante que tiene un gobierno de Pobila Es el asunto de los migrantes Estados Unidos es cerrando su frontera Agua que no has de beber Déjala correr Déjala, déjala Para voltear, para allá Lea su carta Si no lee lo que dice aquí Ándele, ¿para qué la trae? Pero léelo en voz alta, por favor Y así emitió su mensaje la gestora de la escuela rural Te presenté la pistola Al que se le confundió el término fue al secretario de turismo en Coahuila Que así calificó a los dinosaurios Todo ello a pesar del gran costo que tuvo lograr llamar a Coahuila tierra de dinosaurios Que tenemos esta, pues la gran fortuna, la gran suerte de que hace más de 70 millones de años Tuvimos este tipo de bichos, como le llaman Y ya que hablamos de funcionarios públicos Mire usted nada más al director del DIF de Saltillo, don Iván Guerra Que quedó muy bien con Dani y Marcelo Hola Daniela, buenos días Bienvenido Marcelo, ¿cómo están? Gracias por recibirnos una vez más Me encanta venir aquí a su programa La verdad es que es visto por mucha gente Muy barbero, barbero Ah, pero eso sí, don Ivancito bien prudente Preguntó si estaba bien pronunciado el nombre de su invitado especial Que tendremos este día 21 de octubre En la presencia de Nick Bujichic, ¿sí? ¿Cómo dice que dijo? Nick Bujichic, ¿sí? ¿Está bien el apellido? ¿Cómo ves, Marcelo? Sí, Bujichic Bujichic Bujichic, sí, bueno Ese nombrecito yo no se lo pongo a este niño Aunque sea el primer cristiano que voy a remojar Nick, como muchas personas ya lo conocen O sea, es que así me llamo yo Y no le da vergüenza También el secretario de Finanzas, don Ismael Ramos Aclaró su exclusividad en televisión Y soy exclusivo Y ahora sí fue TV Azteca Allá a la Plaza de la Madre Es que le digo Dije, bueno, dije Nomás va Televisa, les dije Esto es para que ustedes en casa se den cuenta Que tenemos gente preparada Ya recordará usted que en una ocasión Nos dijo dónde estaba su clasificación Vivo de TV Azteca Su plan es unir los talentos de Televisora de la Jusco Y de Televisa ¿A ti te da miedo decir TV Azteca? ¿O por qué siempre dis Televisora de la Jusco? No, también me vale decir TV Azteca Lamento no dar entrevista Puede decir TV Azteca Puede decir TV Azteca Puede decir TV Azteca Puede decir Conchivición Conchivición Uy, uuuh Sin embargo, algo preocupado Al ver llegar al otro canal Así reaccionó el funcionario Y aunque se confundió de sección Sí reconoció Que ahora es el consentidote de esta sección ¿Hasta qué va? Porque ya me está cambiando a Televisa Es más Ya me sacaron las mangas De las mangas de Saltillo Ya me sacaron aquí ellos ¿Verdad? Nomás para que vea como me quieren Pa' arriba este güey Va pa' arriba Lo bueno es que nuestro maestro Y amigo Don Toño Ruiz Aclaró bien el nombre De esta sección De los zaraperazos Sí, sí ¿Ya me entendió? No, pero si me explica el entorno Pero mire usted Nada más como nuestro alcalde Demostró que de rudo técnico Sí la hace para ser parte Del Pancracio Nacional Así se aventó Literalmente Don Chilo Desde la tercera cuerda Continuó la tercera caída De Don Chilo Que incluyó también A las amazonas del ring Pues para que se suben Ahora se aguantan las llaves Dame chance de hacerte la quebradora Y de ponerte espaldas planas a la lona Y así se despidió De una buena tarde Y su función de lucha libre Un sueño hecho realidad La arena estaba de bote en bote La gente loca De la emoción En el ring Luchaban Cuatro Y ya que andamos con el alcalde De Saltillo De Saltillo a Don Chilo Por poco se le va el avión Con lo de los polis nuevos También hay todo lo que es La policía ¿Cómo se llama? Que se ordenaron Por el lunes pasado La policía investigadora La policía investigadora Fue la que se ordenaron Veros elementos La policía Siempre en vigilia En otros capítulos Cuidado con los rateros Solo que es lo mismo Ojos que no ven Carteras que no se encuentran Ah pero eso si El alcalde de Saltillo Tiene muy buen ritmo En los desfiles cívicos Y muy bien Coplado con los ritmos Revisa la armonía Y los tiempos Y así nos demuestra Que tiene cadencia Y simpatía Para todos los ritmos Sabidos y por haber El alcalde de Saltillo Lo hizo con mucha personalidad De torero Pero el estilo No le sirvió de mucho A don Isidro Pues así lo envistió La vaquilla Torito chulo Entra de derecho Papacito ¿Qué te cuesta? No te me acuestes Porque me Ay Torito Así no me veas feo Sin embargo El alcalde No se dio por vencido Y lo volvió a intentar Vamos hombre Vamos a lucirse Que están ahí los de la prensa Vamos hombre Vamos hombre Ese toro me mueve Voy a meter el huevo Que no le mete nada No lo aguanto Ese toro parece buey No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto